A nombre de todos los integrantes de Blogger México, les agradece a nuestros suscriptores por estar con nosotros en este año tan especial, ya que es el año en el que iniciamos, y gracias a ustedes seguimos aquí. Algunos ya no están en el canal, así es la vida, pero son una gran parte de nosotros. Solo les puedo decir que los Bloggers que no están en el canal, tú que estás viendo este video, y todos nosotros somos Blogger México. Gracias por este año, Feliz Navidad y Feliz Año Nuevo. Nos vemos en el 2013.